Saludamos a esta hora a Javier Freire, vocero del primer encuentro regional de soberanía y acceso universal a la ciencia y la tecnología, un evento que se realiza el día de hoy y mañana. Javier, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Punto Noticias en su segunda emisión a través de Pichincha Universal. Les saluda Lisenia Espinel. ¿Qué temas se van a tratar en este primer encuentro regional de soberanía y acceso universal a la ciencia y a la tecnología? Muy buenas tardes a Radio Pichincha Universal. Agradecer por la entrevista y por permitirnos dar a conocer este evento importantísimo que se está dando en la región. El primer encuentro regional de soberanía y acceso universal a la ciencia y la tecnología. Hemos creído importante que se junten científicos de Latinoamérica y del Caribe y que puedan compartir con nosotros sus investigaciones. Algunos temas se van a respecto a la pregunta. Los temas principales que se están tratando en este evento es soberanía alimentaria, la soberanía en el campo de la salud, de la investigación y el tema de la ciencia abierta. Entonces, esos son los temas principales que se están desarrollando. Son expositores de varias partes de Latinoamérica. Estamos con Argentina, con investigadores ecuatorianos. Qué importante que la investigación ecuatoriana, los científicos puedan dar a conocer sus investigaciones y que además puedan ser compartidas con otras latitudes. Esto nos va a permitir tener y formar una integración más profunda a nivel de Latinoamérica y que podamos no replicar tecnologías de uno u otro país y que cada país dentro de sus fortalezas, que por ejemplo en el Ecuador estamos escuchando ahora mismo que están hablando algunos investigadores de aquí de Ecuador, cómo se ha desarrollado en el Ecuador, cómo se ha desarrollado en el tema del banano, del cacao, productos importantes para la región y para Ecuador. Asimismo, nosotros no estaría o hemos visto que hay investigación sobre el banano en otros países que ni siquiera son productores. Entonces, es una cuestión que nos ha llamado a la reflexión y que queremos de esta manera, con este encuentro, ser el primer paso para que los investigadores de la región puedan integrarse y puedan compartir sus investigaciones. Las personas que están interesadas en participar, en conocer de estos avances, de estas propuestas de materia de ciencia y de tecnología, en lo que se considera la soberanía, el conocimiento, ¿qué pueden hacer para participar de este encuentro? Sí, a todos están invitados para que formen parte del evento, se está retransmitiendo por varias cadenas a través de Facebook Live en la plataforma de Claxo y se estará retransmitiendo, incluso está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, está en Bolivia. Entonces, la idea sería que puedan ingresar a la plataforma de Claxo, en donde está todo el link para que puedan incluso inscribirse y puedan asistir a cada una de las mesas y las charlas. Este encuentro es abierto a estudiantes, a profesionales, a público en general, ¿cómo lo hacen? General, de manera directa está direccionada hacia la juventud ecuatoriana, ávida de experimentar el conocimiento y conocer qué es lo que están haciendo nuestros investigadores y asimismo ellos apoyar a la investigación, ciencia y desarrollo. Está dirigido principalmente a ese sector, pero está abierto a todas, a todas las personas que desean conocer de lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica. Estamos con varios países, como le decía, en Bolivia, está en Perú, en Chile, en México, en Brasil, tenemos personas que se han conectado y que están en este preciso momento compartiendo sus experiencias y también haciendo sus preguntas a nivel regional. ¿De dónde nace la idea de hacer este primer encuentro regional de ciencia y de tecnología? La idea nace de varios esfuerzos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, desde Ecuador con algunos científicos, la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, en donde estamos, es la sede, estamos presencialmente, ¿no? Eso es importante comentarles que hemos hecho un esfuerzo desde ahí para que tanto investigadores ecuatorianos y de otras latitudes puedan compartir en dos momentos, ¿no? En el momento presencial que lo tenemos acá, obviamente con todas las seguridades y con todos los protocolos de seguridad y por el tema de la pandemia. Y también tenemos gente que está compartiendo por Zoom, a través de la plataforma Zoom, todos los detalles del evento. ¿Cuál es el objetivo más de dar a conocer estos avances en tecnología, en conocimiento? ¿Cuál es el objetivo de realizar este primer encuentro regional de soberanía y acceso universal a la ciencia y a la tecnología? ¿Y cuáles son los avances que va a presentar, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso ecuatoriano? Justamente, uno de los objetivos principales es que los investigadores puedan poner a conocimiento de la sociedad, no solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica, que sea un puntal para que verdaderamente el tema de la integración latinoamericana se dé también a través de estos polos de ciencia y tecnología, que se conozcan nuestros investigadores, que puedan compartir esa investigación y creo que es la mejor apuesta que puede hacer Latinoamérica en construir proyectos tecnológicos regionales comunes para que se pueda mirar la diversidad. Además, es importante, uno de los objetivos muy importantes, y eso tienen que tenerlo en cuenta, hay investigaciones que se han elaborado a raíz del tema del COVID. Hay incluso investigaciones que nos dan, que han desarrollado no una vacuna, sino un medicamento que inhibe la propagación, que inhibe en un ser humano el tema del COVID. Entonces, esas investigaciones que están dando en otras latitudes y que también aquí en Ecuador lo están haciendo, no son conocidas, y por eso el objetivo es que se vayan conociendo, que aunamos esfuerzos a nivel de Latinoamérica y que podamos de esta manera salir de una dependencia que muchas veces tecnológica, que muchas veces causa desagrado y causa un poco incluso hasta de preocupación en los mismos investigadores, ¿no? Entonces, es un poco romper contra esas cadenas geopolíticas y mundiales de aglomerar en una sola plataforma los temas de las investigaciones y prácticamente no las conocemos, evitar también la fuga de cerebros, que es lo que ha pasado con muchos investigadores que salen y que lamentablemente son cooptados por empresas transnacionales, y eso significa un grave error para los países en que pueden tener un desarrollo tecnológico a nivel de Ecuador. Entonces, el tema es mirar ese ambiente o preparar ese ambiente para que los investigadores sepan que en estos países, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, que están incluso compartiendo sus investigaciones, tienen toda esa posibilidad de regresar a sus países y tener nuevamente redundando la posibilidad de que sus investigaciones sean aplicadas a cada uno de sus países. Javier, en este evento, me imagino yo, habrán conclusiones de las diferentes propuestas que presenten los invitados a participar en este primer encuentro. Estas podrían ser, qué sé yo, entregadas a los candidatos a la presidencia de la República, a los diferentes candidatos, para que las tomen en cuenta, toda vez que en estos momentos que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, se hace más urgente el hecho de que los países tengan acceso a la ciencia y a la tecnología. ¿Han pensado compartir estas conclusiones con los candidatos a la presidencia? Sí, en realidad nosotros hemos pensado que el momento que está viviendo el Ecuador en una época electoral es un momento y ya es hora de que todos los candidatos puedan debatir a través de estos encuentros. Creo y es necesario que dentro de sus proyectos, dentro de su plataforma de propuesta política, se discutan estos temas. Al final va a haber un cierre en el que se va a hacer una declaración del evento y que se va a llamar a la integración y al conocimiento, que se den más encuentros. Este es el primero. Se podrán dar más encuentros en otros países. Y creo que en este caso hemos tenido la apertura y la pertinencia en el que en el cierre va a estar uno de los candidatos que está terciando aquí en el Ecuador. Y que también hemos tenido esa posibilidad de tener acceso hacia Andrés Arauz, que está como candidato. Y creo que es una apuesta joven, que es una apuesta que nos da a nosotros una vía de que podemos con estas personas también contar. Pero está abierto para que también los candidatos miren, puedan debatir sobre estos temas, que es importante para la región y para Ecuador, que los investigadores puedan ser tomados en cuenta. Tantos jóvenes que salieron, que se han preparado, no han estado tomados en cuenta. Prácticamente los investigadores nos están dando cuenta en estos encuentros de que sus investigaciones han sido invisibilizadas y que no se conocen. Entonces creo que en ese lado estamos por una buena marcha en que hemos tenido ese acceso para que puedan debatirse este tipo de temas a nivel regional y nacional. Javier, para finalizar, Javier, un poco que nos va a insistirle en la forma como las personas que están interesados en conocer, en participar, en escuchar este primer encuentro puedan acceder tanto en el tema presencial como en el tema virtual y los horarios, hasta cuándo se va a realizar este evento. Claro que sí, claro que sí. Como les decía inicialmente, el evento está siendo transmitido en vivo por algunas redes, YouTube y también Facebook, en la canal principal de Claxo. Ustedes pueden ingresar a Claxo, a la página principal donde está el evento. Pueden inscribirse y además pueden tener el enlace para que puedan presenciar. En este preciso momento pueden ustedes ingresar al Facebook y pueden mirar que todas las distintas otros canales lo pueden retransmitir. El evento, como les dije, es del 11 y 12. Estamos hoy en pleno evento. Será hasta el día de mañana a las 17 horas que va a haber un cierre. Y tendremos toda la participación en horarios, como me consultaba. Tendremos en la tarde, si es importante, ojalá puedan, a las 14 horas. Es una mesa interesante de salud, comunidad y aprendizajes de la pandemia. Tendremos investigadores de Colombia, de Ecuador, de Argentina, exponiendo sobre los avances que se ha hecho en la región. No solo tenemos, como nos han dicho en los medios, la vacuna de Pfizer, la vacuna de X y E. Tenemos también investigaciones a nivel de Latinoamérica y creo que también hay que mirar hacia allá, mirar hacia esos objetivos. Tenemos hasta las 14 horas. Luego tendremos a las 17 horas de hoy comunicación y las culturas libres. Tendremos también al siguiente día, pues, martes, la era digital en América Latina, la infraestructura tecnológica importante, comentarles que va a haber una exposición de cómo podemos hacer que más personas puedan acceder al Internet o a una computadora. Qué tan sencillo como eso podemos tener una computadora en nuestras casas, en las zonas rurales, en las personas que no tienen, a través de un mecanismo que no es necesario comprar una computadora de 400, 600, 800 dólares, sino con un dispositivo. Podemos tener una computadora en nuestras casas. Creo que eso es importante y hemos tenido la apertura del candidato Andrés Daraos, que ha pensado que el Internet debe ser de acceso universal. Pero también es importante que tengamos el Internet, pero también tenemos los aparatos que nos permitan conectarnos. Así que creo que es una apuesta importante para que puedan tenerlo en cuenta. Mañana tendremos, como les digo, las reflexiones finales y una declaración del evento que será transmitida igual a nivel de los canales y redes digitales. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, muy interesante. Javier Freire, vocero del primer encuentro regional de soberanía y acceso universal a la ciencia y la tecnología, que se realiza tanto de forma presencial como virtual y que durará dos días, el día de hoy y el día de mañana, 12 de enero de 2021. Muchísimas gracias, Javier.